La Iglesia Católica busca nuevos métodos para reclutar curas. Las redes sociales de Internet y tarjetas postales son algunas de las herramientas que utiliza el clero francés para atraer a los jóvenes a ordenarse. La campaña, cuyo lema es ¿Y por qué yo no? ha publicado en varios periódicos fotografías de sacerdotes llamando a las personas a servir a la Iglesia. Este hecho ha generado una gran polémica debido a que las personas de las publicadas no son curas sino modelos profesionales.